Y continuamos en la zona de Pallet y aquí ya hemos encontrado cómo se desprendieron estas rocas, la arena. En realidad parece que se ha desprendido el piso de una vivienda, no sé si ustedes logran observar ahí. Vamos a tratar de llegar a la casa, el propietario me parece que es del otro lado, porque en la parte de aquí donde yo estoy no puedo observar la puerta. Hasta aquí más o menos se manejan dos lados. A ver, vamos a tratar de tocar la puerta, aquí ya he visto una puerta. Pero lo que vemos es el desprendimiento de piedras, de arena, al parecer es parte del piso de esta vivienda. Vamos a tocar a ver si la dueña nos puede atender, porque es bastante peligroso. Incluso todo este desprendimiento ha sucedido durante este movimiento telúrico y está tomando parte de esta vía. Estamos tocando en estos momentos la puerta a la propietaria de este inmueble. Todo indica que la parte que se ha desprendido sería el piso de esta casa. Ahora, aparentemente es un segundo piso. Y quiero mostrarles también que, por ejemplo, de ese lado del armario sin ayudas, la pared está rajada. Había aquí una columna y esa columna también se ha venido abajo por el fuerte temblor que se sintió esta madrugada. Ahora, exactamente, nosotros nos encontramos, les voy a mencionar la calle, es la calle sin nombre, según lo que nos indica nuestro mapa. Pero todavía continuamos en la zona de Payet, poco a poco nosotros ya estamos llegando hasta la parte alta de esta zona de independencia. Los vecinos que se movilizaban también por esta zona están muy atemorizados, están sorprendidos también por lo que ha provocado este temblor. Se ha desprendido arena y roca y al parecer parte del piso de esta casa. Ya hemos tocado ya la puerta, no hay nadie. Aparentemente hay una mascota que sí está en este lugar, pero miren, sumamente peligroso. Todo el material que ha caído hasta la parte baja, hasta la pista, los vehículos ahora tienen que movilizarse con muchísimo cuidado porque está ocupando parte de la vía, las escucho. Sí, justo te iba a comentar eso, porque hay vehículos estacionados, ahí al costadito nomás pudo haber estado un vehículo estacionado también. Y toda esta tierra y piedra caer encima de la unidad, felizmente no ha ocurrido. Pero, felizmente, ha sido bastante temprano como para que alguien haya estado caminando por ahí, porque es la vereda, ¿verdad? Por ahí camina la gente y vean ustedes tremendo deslizamiento que se ha producido. Te pedimos que nos des unos momentos porque queremos seguir describiendo estos videos que nuestros televidentes nos están enviando desde diferentes partes de nuestra capital. Ya habíamos visto este video que se registró en Huaycán y ahora tenemos este otro que nos envían desde San Juan del Urigancho, del momento exacto en el que se mueve la tierra. Este es el movimiento que se produce con la cámara de seguridad por el movimiento mismo del temblor. Así es, ahí está la hora, ¿no? 5.30 ha sido bastante largo, ¿no, Pamela? Lo comentábamos aquí cuando pensamos que ya había terminado, se dio un sacudión mucho más fuerte. 5.30 y las cámaras habían registrado esto en San Juan del Urigancho. Nuestro número de WhatsApp está ahí abajo. Si usted tiene algún video que quiera compartir con nosotros del lugar donde usted ha sentido este movimiento sísmico, puede enviarlo a través de nuestro WhatsApp. Queremos saber cómo ha sentido Lima y sus diferentes distritos.